¿Cómo están amigos, amigas? Nos volvemos a reencontrar aquí en el Regional de los Andes para ver este enfrentamiento entre Trasandino y Fernández Vial. Ambos son colistas. El que gane, logra salir de la zona de descenso. Es la fecha número 18 y todo lo que suceda, usted lo va a ver a través del lente de Omega Medios para nuestros amigos de Frecuencia 7 y Cultura Online. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Dos por uno. Dos por uno, bien. Oye, la gente aquí te tiene mucho cariño. Sí, aquí hace 30 años que vengo desde niño a apoyar al club, gracias a mi padre. Bien, nos despedimos en la cámara. Ahí estamos. Gracias por ver el video. 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 Bien. ¿Qué se viene para la próxima fecha? No, vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora. Para nosotros son todas finales y las tenemos que tomar con mucha responsabilidad. Así que nada, vamos a seguir trabajando para ir por esos tres puntos. Ha sido un año de mucho sufrimiento. Creo que es la primera vez que salimos por lo menos por ahora del fondo, que eso tremendamente da una alegría inmensa y una tranquilidad también, pero no nos vamos a confiar en eso. Se ha sufrido bastante y bueno, yo creo que era el momento, como dicen los jugadores, no se va a jugar a veces tan bonito. Hay que luchar, son partidos finales, son partidos de descenso, ascenso. Entonces, yo como futbolista me vi muchas veces en esta situación, pero ahora estoy afuera y me dan ganas de entrar, pero no puedo. Pero está la experiencia y en este tiempo lo vi, muchachos, si no podemos jugar bien, bien como queremos. De hecho, fue una reprimenda bastante fuerte, en el sentido de que a los 15 minutos recién iban a una jugada. Entonces, la tensión, el nerviosismo, estamos jugando con varios jugadores que tienen 22 años, 23, 19, 20. Cuesta, cuesta y también la adrenalina, todo lo que significa ajustar ellos dentro de la cancha, defendiendo una ciudad tan linda como los Andes en el fútbol profesional. No es fácil, no es fácil. Ellos tienen que tomar determinación dentro del campo, hay un equipo que también venía con problemas, pero cinco o seis partidos que no perdía. Entonces, es complejo, pero los chicos, bueno, sacamos el primer el 1-0 y después los defendimos, atacamos y reitero, la tensión es tremenda en estos campeonatos, en esta segunda rueda. Así que tuvimos la calma suficiente y creo que estamos muy felices y contentos de ya, por lo menos por primera vez, dos triunfos consecutivos que nos dejan un poquito más tranquilos. Estamos muy contentos porque hemos salido de la zona de descenso, gracias al gol de Federico César en el primer tiempo. Trasandino se queda con los tres puntos y eso nos deja muy contentos a nosotros y también a toda la gente que vino al regional de los Andes esta noche. Así que todo lo que usted ha visto ha sido a través del lente Omega Medios para nuestros medios asociados Frecuencia 7 y Cultura Online. Hora de ir al estudio. Buenas noches.